Buenas, ¿cómo andan? Acá estoy por un nuevo video. El día de hoy, como ya habrán visto en el título, me voy a estar maquillando con el neceser de maquillaje de mi cuñada. Gracias a Denun por prestármelo. Creo que ya les había contado por Instagram, pero hay varias cosas de acá que yo les regalé hace poquito. Así que voy a tratar de sacar eso como para no hacer trampa y maquillarme con lo que verdaderamente ella tenía hasta antes de mi regalo. Así que vamos a arrancar. Es bastante grande, o sea, tiene un montón de cosas. Realmente tiene un montón de cosas. Así que vamos a empezar, les voy a ir sacando y les voy a ir mostrando a ver qué hay. Bueno, lo primero que veo es una máscara de pestañas de la marca de Get The Look. Como siempre acá va a estar difícil coincidir con alguien que tenga mi mismo tono tan transparente de piel. Pero bueno, veremos por acá. Tengo una base de Mia Colors que desde el empaque se ve bastante oscura. Por adentro también. Hay un labial que está un poquito, un poquito, un poquito sucio. No sé de qué marca es ni nada porque no tiene demasiada data tampoco. Brochitas sucias que ya voy a estar limpiando. Esta es una bastante nueva que me contó Denun que se compró. Por acá hay unos labiales de abón que estos se los regalé yo hace poco, así que los voy a sacar. Es un corrector que se ve bastante clarito, pero no encuentro... Ah, es de Xtreme, de la marca de Pharmacity. Me emociona que sea clarito. Bueno, por acá una de las bases Resist de Bogué, que esta también se la regalé yo. Hay reseña de esas bases en el canal, por si quieren ver se los voy a dejar enlazado arriba para que chusmeen. Otro labial de abón que lo regalé hace poco, así que también los saco. Acá hay un labial de Maybelline, parece. Muy lindo el tono, me gusta. Este es un primer, CC primer. En teoría es de esos primers que son color correcting. O sea, ven por ejemplo, este es lila. Que en teoría es para iluminar las zonas como que están muy opacas. La textura se siente hidratante, o sea, en cuanto a color, no tiene color. Literalmente es solamente como el color de la crema, pero no cubre nada, no es que queda lila la cara. Veremos qué onda, nunca lo había probado. Otra brochita, esta se ve un poco más linda que las anteriores, no sé si porque justo es de un color oscuro y estas son blancas. Pero veremos un iluminador de Tejar, que el otro día la vi a Denu con este puesto y me re gustó. Vamos a probar qué onda Tejar, es una marca súper económica que se consigue. Es tipo The Pop y Pink 21, que son esas marcas que son económicas, pero están aprobadas por Anmat. Así que sí, está bueno el iluminador, es un gran dato. Por acá tenemos un labial líquido mate, que no sé bien de qué marca es porque no dice nada. Acá hay cuatro delineadores que les regalé yo también, así que también los voy a sacar. En realidad este de ACF no, porque este se lo regalé hace bastante, así que lo voy a dejar. Es un delineador de ojos de ACF, que está bueno, es un lápiz retráctil. Y después tenemos el Power Stay de Abon, el que es en fibra, que les muestro siempre, que lo amo, que me encanta. Tenía uno de más, así que se lo regalé. Y también dos delineadores de labios, o unos para ojos, son de Abon también. Uno es para labios y el otro es para ojos. Uno es marrón y el otro es más violáceo. Así que eso lo dejo aparte. Por acá tenemos otro delineador de lápiz de la misma marca. Ahora que me di cuenta, creo que la marca de este labial que les dije que no sabía cuál era, es PS. Porque este delineador de lápiz también dice PS. Por acá tenemos un bronzer o iluminador de Xtreme, la marca Pharmacity. Tiene un montón de cosas, literal. Unas sombras de abón. Acá tiene también de abón unas perlas, tipo de rubor. Este es básicamente el rubor que en vez de venir compacto viene en ese formato. Labial líquido de abón, ese se lo di yo, así que lo dejo de costado. ¿Esto qué es? Creo que es un bronzer. Ah, son también perlas, pero más tipo bronzer. Está medio roto todo. Un labial líquido de Maybelline. Estos labiales los veo bastante, pero nunca los probé, así que me interesa. Esta paletita de iluminadores de la marca de Xtreme, también se ve muy linda. Tinta de abón que esta se la di yo también hace poco, así que la voy a dejar por ahí. Otro labial de abón que también la di hace poco. Hay un montón de cosas, no me voy a poder maquillar con todo claramente, pero voy a ir seleccionando. Por acá tenemos unas sombras que no tienen nada, no tienen nada. Esto me hace acordar a una vez. Si alguna me sigue desde ese momento, déjenmelo en los comentarios porque, por favor, hace muchos años, literalmente, va, muchos años, en 2019 habrá sido, hace tres años ya, Agos, mi amiga, quizás la conocen, es una amiga mía de la Facu. Yo fui a la casa, qué sé yo, me estaba mostrando los maquillajes que tenía y tenía un rubor que estaba así, o más vacío prácticamente, porque esto algo en los bordes tiene. Pero estaba re vacío y ella me decía, no, pero yo se lo quería tirar porque le digo, ¿para qué lo vas a seguir guardando? Ya está. Y ella me decía, no, pero es que yo pongo la brocha ahí y siento que tiene, siento que algo me está pintando. Y nada, me hizo reír mucho. Si alguien se acuerda de ese momento, déjenmelo en los comentarios. Bueno, seguimos. Por acá hay este bronzer que está agarrado con una... Ay, se me cayó el piso. Con una de esas gomitas, porque está roto la tapa. Con estas esponjitas, así. Y es un bronzer de Extreme, si no me equivoco también. Que, bueno, nada, ya... Denu me contó que este se lo aplicaba antes con la esponjita. ¿Ven? Y un día la... Vi su proceso de maquillaje, la subí un poquito y ahora lo cambiamos con la brocha que... Porque, claro, ella antes me decía que le quedaba remarcado porque hacía... Agarraba esto, lo doblaba así y ahí se aplicaba el bronzer, entonces claramente le quedaba remarcado. Pero bueno, ahora con la brocha va un poquito mejor. Por acá hay otra paleta de sombras que no sé tampoco de qué marca es. No sé si alguien conoce ese logo. Tenemos unas sombritas de Extreme, que ahí las muestro, estoy tratando de abrirlas. Azules. Lindo el color. Un labial de Rimmel, así satinado. Y por último, creo que no me queda nada más, sí, un delineador dorado de Extreme. Mirá, les voy a dejar ahí un swatch para que vean. Así que bueno, vamos a empezar a maquillarme. Para empezar, esta brochita creo que es de las más nuevas que se compró de Loo para aplicar la base. Porque la última vez que yo lo había visto, tenía solo estas dos, que son ambas de polvo. Bueno, creo que esta también la tenía. Si mal no recuerdo, no me acuerdo ahora. Pero estas son ambas de polvo y para la base era medio complicado. Ella se la ponía con los dedos, que no está mal. Pero bueno, obviamente con la brocha es un poco más... No es tan enchastre y el acabado queda diferente. Pero asumo, asumo que desde que la compró no la lavó, no la limpió. Y voy a tratar de limpiarla con un limpiador en seco. Vamos a ver cuántos papelitos de estos me lleva hasta que salga totalmente blanco. El limpiador en seco que estoy usando mucho últimamente es este, que es de Clamastor. Que las limpia súper bien, aparte tiene un olor re rico. Y lo que hago es básicamente rociar la brocha y en algún papel que tenga textura, puede ser por ejemplo rollo de cocina. Yo en este caso, bueno, uso estos papelitos que uso para agarrar la sombra. Voy depositando todo y ahí ven cómo va saliendo el pigmento. En una brocha que se limpia después de cada uso, como por ejemplo las que uso yo, con un solo papelito ya sale blanco. O sea, ensuciando una sola ya estamos. Pero acá se notó una acumulación de varias veces de producto. No tanto igual, porque se limpió bastante. Ella está bastante más blanca. Pero supongo que porque es nueva. Esta por ejemplo, ya me doy cuenta que hace bastante, bastante, bastante no la lava. Le voy a mandar unos jaboncitos para que lave las brochas. Pero bueno, me gusta, me gusta esta sección de videos. Ya voy cuatro papelitos. Porque en el que hice la vez pasada de mi mamá, me dijeron que les copaba ver como neceseres reales. O sea, reales no, pero neceseres como de personas que no son maquilladoras. Porque quizás ustedes ven siempre mis maquillajes que sí, están limpios, están obviamente espatuleados. Las brochas siempre limpias también. Y como que me imagino que quizás si alguno de ustedes por ahí que no es maquilladora, su necesidad de maquillaje es algo más parecido a esto. Al que vimos lo trajo mi mamá. Al que estamos viendo ahora. Entonces siento que está bueno inspeccionar qué onda. Bueno, ya voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de estos papelitos. Todavía sigue saliendo. Este fue el último. Pero ya está visiblemente más limpia la brocha. Eso lo podemos observar. Así que le voy a tirar un poquito de alcohol. La dejo evaporar y vamos a pasar a la base. Yo ya tengo la piel hidratada. Vamos a usar esta de Mia Colors que probablemente me quede re oscura. Pero vamos a ver qué onda. Efectivamente sí me va a quedar oscura. Yo hice reseña. Esta base creo que la probé cuando hice la reseña de Mia Colors. Que la tengo en mi Instagram. Hace bastante, bastante viejita. Pero no me acuerdo que me había parecido la base. Sinceramente, como fue hace tanto, ya ni me acuerdo. Bueno, voy a hacer más o menos el maquillaje que sé que se suele hacer denim cuando sale. Estoy agarrando un poquito la base. Voy a agarrar muy poca cantidad porque claramente el color no es el mío. Pero bueno, por propósitos del video me lo voy a aplicar. Ya fue. La brocha me gusta para aplicar la base. Me parece mejor que los dedos porque se puede controlar más y llegar mejor a todas las zonas. Pero bueno, de nuevo, como en el video de mi madre voy a quedar naranja. Porque sí. Porque nadie es tan fantasmagórico como yo. Ya estoy re naranja y eso que estoy agarrando una cantidad mínima de producto realmente. Tomar el sal. Ni me voy a tratar de cubrir los granitos porque con ese color voy a tener que ponerme... O sea, me va a quedar muchísimo más naranja. Por Dios. La textura de la base, tengo que decir que se ve bastante linda. ¿Eh? ¿Me gustó? Me gustó. Ay, el ruido no me hace esto. ¿Me gustó? La textura de la base está linda. Obviamente use poquita cantidad por lo cual no me... No es que puedo evaluarla en la máxima expresión para que no me quede tan naranja. Pero me gustó. Voy a pasar el corrector ahora que le tengo un poquito más de fe al tono. Aunque ahora con esta base oscura no sé. Es que es de Extreme. Me tienta el color Severino. Estoy poniendo un poco acá en la paleta para no usarlo directo. Y no sé... No... Creo que Denum no lo usa. No sé si usa corrector. Bueno, no sé Denum. Si estáis viendo este video, confirmanos en los comentarios. Pero... Lo mismo siento con la base de bogeo. O sea, estás oscura claramente para mí, ¿no? Pero siento que no manchea con el corrector. Quizás, si usa las dos, probablemente queden muy claras las ojeras. Porque es demasiado clarito ese tono para la piel de Denum. Y para las bases que tiene, sobre todo. Pero bueno, como no tengo brochita para el corrector. Este lo voy a aplicar directamente con el dedo. A ver si cubre. A ver cómo queda la textura. Bueno, ahí me lo apliqué en este ojo. Me cubre un poco. No, no, no. Demasiado. Se ve una diferencia, pero se sigue transluciendo mi ojera. El color es claro. O sea, para mi piel está perfecto este color. Ustedes que siempre me preguntan sobre correctores claritos. Les paso el dato. Pero si tienen mucha ojera, no sé si les va a funcionar porque no cubre tanto. Es el corrector que viene así. Easy Stick Tono Light. No me cubrió demasiado. Pero de nuevo, siento que Denum no lo usa este corrector. Siento que más que nada se queda con la base. A ver, me voy a poner un poquito así directo del otro lado para ver qué onda. Así cubre un poquito más. Pero ven que el tono con la base esta es clara. En mi caso, con una base de mi tono me quedaría bien este, que es el tono light. Quizás con una brocha también se pierde un poco menos de cobertura. Porque obviamente el dedo absorbe un poco el producto, entonces se pierde cobertura. Entonces quizás con la brocha el acabado queda apenas más cubritivo. Ahí que lo puse directo, que quizás apliqué más producto. Lo veo mejor. Lo veo más cubierto que este ojo. Y en cuanto a textura, la verdad, lo veo bastante bien. No se ve para nada craquelado, para nada seco. La textura de este corrector me gustó. Bueno, ella se cree que siempre está haciendo reseña de productos. Y no. La idea es que es otra, pero no importa. Me desvío porque probando productos que no conozco es como que me entiendo. Bueno, vamos a seguir. Denum se hace generalmente primero la piel y después los ojos. Creo que la otra vez que yo la fui guiando en su maquillaje. Porque le regalé también mis cursos pregrabados. Y fuimos siguiendo como el delineado, etc. A ver cómo va mejorando. Se hizo primero la base y después se hizo el delineado. Y después siguió con el resto de los pasos de la piel. Así que voy a hacer eso. Las sombras tiene estos que les mostré. Yo nunca la vi usar sombra. La verdad, siento que más que nada se delinea. Así que voy a seguir con eso. Y me voy a delinear. La otra vez que yo le había ayudado tenía un delineador que ya estaba bastante viejo. Un delineador líquido negro. Que asumo, cuando le regalé este ya lo tiró porque ese delineador sí ya no pintaba demasiado. Así que voy a usar este de ACF. Y claro, ella antes lo que me decía es que quizás con este trataba de hacerse la colita y le costaba. Porque obviamente no es lo más fácil del mundo hacer una colita con un delineador, un lápiz. Ay no, no, el ruido que me hace este espejo, por Dios. Bueno, me voy a, en vez de tratar de hacerme una colita con este delineador, lo que voy a hacer es maquillarme como el extremo del ojo. Y como no tengo brocha, voy a agarrar un hisopo. Y lo voy a empezar a fumar un poquitito hacia arriba, obviamente para que el borde no me quede tan marcado. Y apenitas hacia afuera también. Ahí está. Y después puedo emprolijar pasando el hisopo por acá abajo para que no me quede caído. Me voy a completar también este delineador apenitas por abajo, toda la esquinita como para rasgar el ojo y sacarlo un poquito hacia afuera. Y sigo esfumando con el hisopo. Yo lo había pasado en su momento a Delu cuando le regalé este lápiz. Un video mío de un delineador esfumado así, que también lo esfumaba con un hisopo. La clave para que salga bien y se fume rápido y se fume fácil es hacer pasito por pasito. Ven que yo hice, apenas puse el delineado, ya directamente voy a fumar. O sea, lo hago rápido. Si ustedes se cuelgan mil años, obviamente el delineador se va a secar. Así que ahí, bien rápido sobre el delineado, vamos haciendo movimientos. Yendo y viniendo, yendo y viniendo, para que se fume. Y después con la partecita limpia, vamos a limpiar hacia arriba para que no se nos vea caído el ojo. Y completamos con la parte de abajo. ¿Ven? Entonces este es un delineado fácil, rápido y que queda lindo. En cuanto a lo que es la máscara de pestañas, voy a usar una mía para no contaminarle y no usarle la de Denu. En este caso tengo acá una de MAC. Bien, voy a seguir ahora con el rostro. Creo que voy a hacer tal cual como lo hacía Denu. Algunas cosas las voy a hacer con las brochas, pero por ejemplo el bronzer. Que me contó que ya lo hacía con esta esponjita. Lo voy a hacer de esa forma. No lo quiero romper encima que ya está roto. Con esta esponjita toda acumulada. Yo le dije igual que está bueno lavarla también la esponja porque... Nada, después es un enchastre y todo... O sea, al estar ya tan... Esto pasa con todo. O sea, al guardarse acá adentro, es como que después está súper impregnada de producto. Y obviamente apenas yo lo apoye, ella me va a remarcar porque tiene un montón de producto. Probablemente ella hacía este movimiento de arrastrar. Cuando lo mejor sería ir siempre como topicando a toquecitos. Y de esa forma va a quedar un poquito menos marcado. Ay, igual está re naranja esto. Va a quedar menos marcado y menos esfumado. Esto de todas formas es un bronzer, no es un contorno. Entonces no va en esta zona de acá que es como ella lo usaba. Sino que va más donde va el bronzer, digamos. Arriba de los cachetes. Donde normalmente te broncearías. Arriba de los contornos de la frente. Me estoy pasando un poquito la brocha de base por encima para tratar de bajar un poco... Un poco la intensidad naranjística. Naranjística. Y al otro lado vamos a ver con la brocha. Así como está, como es de polvos, no me preocupa tanto la suciedad. Pero igual sí, lo mismo. Como les digo en este caso, esto es un bronzer. No va ahí donde lo estoy aplicando. Pero bueno. Lo que siento que le falta es un polvo de rostro. Para sellar la situación de las ojeras. Que ven que ya se me empieza a acumular el corrector, por ejemplo. Este bronzer que usé es el de Extreme. El que estaba así roto y agarrado con estas gomitas. Bueno, iluminador... No, vamos a pasar a rubor. Que voy a usar estas perlas de abón. Que son Abón True Perlas Efecto Bronceador. Dice atrás. Pero tiene varios tonos. No es que son todas marrones las perlas. Sino que también hay algunas más rosaditas. Ahí se ven. Esto es básicamente como un rubor. ¿Sí? Lo que voy a hacer es descargar. Ya que estoy un poquito la brochita en esta esponjita. Que es como que está guardando y sosteniendo las perlas. Para que no se me manche tanto del bronzer anterior. Y de ahí directamente se carga. Es como un polvo. Solo que viene en este formato. Y aquí aplicamos el rubor. El tono está lindo. Me gusta. El paso del iluminador me emociona más. Porque tiene muchos iluminadores. Tiene tres. De la marca de Get The Look. El de Tejar. Y este que es de Extreme. Pero este es bastante oscuro para mi piel. Este también en realidad. Pero no importa. Lo voy a probar. Así que creo que me voy a hacer un lado con el de Tejar. Y el otro lado con este que es de Get The Look. Con la brochita esta de Yesami. Que la veo linda y precisa para iluminador. Y de hecho es la que usa ella. Porque ya puedo ver que tiene brillo. No sé si se va a llegar a apreciar. Pero tiene brillo esa brochita. Voy a descargar un poquito de la mano por las dudas. Miren. Me la empecé a pasar por la mano. Y literalmente tenía toda esa cantidad de producto adentro. Y más. O sea claramente esta es la que usa para el iluminador. Que va bastante bien. Y también va bien para el polvo de rostro. Que digo que quizás es lo que me falta. Acá en este neceser. Vamos a ir con este iluminador de Tejar. Que se ve muy lindo. Es como rosado pero dorado a la vez. Vamos a ver qué onda. Me lo voy a ir aplicando en el pómulo. Bueno ahí se ve. Está buena. La partícula no es la más fina que vi en mi vida. Pero es lindo. Para mi piel igual es un poco oscuro. Como les había adelantado. Así que voy a ir con estos de Get The Look. Y voy a mezclar estos dos. El de arriba y el de abajo. Y vamos a ir de nuevo. Y por último nos queda el labial. Que quiero probar este de Maybelline. Es el tono Nude Brown. Me lo voy a aplicar con el dedo. Medio así como tinta. No tan cultivo. Ay qué lindo que es el color. Miren. Me encanta. Bueno y hasta acá estamos con el make up. La verdad es que tiene un neceser re completo. Posta muy completa. Quizás lo único que sí le falta es un polvo compacto. Como para sellar la zona del corrector. La zona de ajeras. Igual como les reitero. Creo que no usa tanto corrector. Entonces quizás por eso no vio la necesidad de comprárselo. Y lo que sí. Ya mismo. Le estoy metiendo en el neceser un jaboncito para que me lave las brochas. Saben que yo uso el de estrella de coco. Que me encanta porque las deja súper suaves y las lava bien. Así que den un tarea para la casa. Siempre mis alumnos de automaquillaje que me vienen con las brochas sucias. Siempre se llevan un jaboncito con tarea para la casa. Para lavar las brochas. Porque. Por Dios no. Necesito que las brochas estén limpias. Bueno. Más allá de que estoy medio naranja. No me quedó. No quedó tan mal el resultado con todo. Y que el contorno es un bronzer y no es naranja. El neceser posta súper completo. Bueno. Además faltaron. Yo no usé obviamente las cositas que le regalé. Porque sentía que iba a ser. Si no. Me dio trampa. Pero tiene de todo. Claramente es fan de los iluminadores. Porque tiene un montón. Así que bueno. Se lleva a tarea para la casa de lavar estas brochitas. Aunque sea la de base se la lleva ya medio limpia. Pero se le puede dar una repasada con agua y jabón de todas formas. Así que bueno. Hasta acá llegamos en el video de hoy. Déjenme en los comentarios sus opiniones. Qué les pareció. Si aprueban o no el neceser. Si les gustan este tipo de videos. Y quieren que los siga haciendo con distintos neceseres de mis amigas, familia, etc. Suscríbanse al canal si aún no están suscriptas. Déjenme un like y un comentario. Y yo las veo en el próximo video.